Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. En estos momentos, en este lugar precioso donde se está erigiendo, el complejo donde estos jóvenes vendrán a seguir formándose como futuros sacerdotes, el Seminario San José, les digo muchísimas gracias por darme a mí esta oportunidad de tenerlos a ustedes. Muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad también de poder transmitir desde acá, desde el Centro San José. Y bueno, somos un poco de los seminaristas, una parte, faltan otros, de los que ahora estamos en el Seminario, la Encarnación en Resistencia, y bueno, que también ahora en este tiempo de vacaciones estamos por acá en nuestras casas. ¿Tienen pensado misionar en este tiempo de vacaciones? Y ahora lo que hacemos más, nos dedicamos a la fiesta de la Virgen del Carmen, y por eso participamos de la novena y bueno, de las actividades que se realizan ahí en la Catedral. Y a fin de año la misión va a ser en Piraná este año. ¿En qué año del seminario te encontrás, Lito? Hola, buenas tardes. Yo estoy en el séptimo año del seminario, sería el tercer año de Teología. Lito, ¿sabés que la comunidad formoseña participa activamente en la colaboración para los futuros sacerdotes? Vale decir, ustedes los seminaristas. Para ellos, tu mensaje. Desde ya estamos conscientes de eso y muy agradecidos con todo. Sabemos, no solo que colaboran materialmente, sino que nuestra gente reza mucho por nosotros, nos valora mucho y eso nosotros verdaderamente estamos muy agradecidos y también nosotros rezamos por ello. Ustedes, ¿qué les dicen a las mamás que en estos momentos los están viendo, los están sintonizando? Y no, primeramente agradecer a todas las madres especialmente y a nuestras mamás también, que rezan mucho por nosotros y el cariño que recibimos de ellos, ¿no? Y sobre todo el aliento, el ánimo que nos transmiten todos los días. La comunicación es uno de los aspectos fundamentales que en este tiempo está superando toda expectativa que el ser humano tiene en mente y en espíritu. Esto para ustedes es un gran desafío. Sí, indudablemente que son los nuevos tiempos, ¿no? Y bueno, el Papa también ha alentado a los medios de comunicación que se puedan también adaptar a los tiempos, hasta incluso litúrgicos que vive la Iglesia, como, por ejemplo, apoyando todas las actividades que va haciendo como lo hacen ustedes, por ejemplo, con la Virgen del Carmen, siguiendo paso a paso lo que se va desarrollando, celebrando. Y es un espacio, un espacio más para que los jóvenes, la gente tenga una opción de ver algo distinto, de escuchar algo distinto y tener también contacto desde los medios con la realidad que la Iglesia está queriendo comunicar para la sociedad de hoy. Para aquellos jóvenes que, así como vos, han tenido esta iniciativa de seguir el seminario, ¿tu mensaje? Simplemente decirle a los jóvenes que se animen a discernir, que no tengan miedo, de poder descubrir cuál es el llamado que Dios tiene para cada uno de ellos. Que si uno descubre realmente cuál es el llamado de Dios, va a descubrir la felicidad. Y así, de esta manera, con esta multiplicidad de seminaristas que ustedes pueden observar, en este futuro seminario, la encarnación, que ustedes lo hicieron posible, y lo están haciendo posible a través de todas esas donaciones y esas colaboraciones, me despido, hasta un próximo encuentro. Con el Espíritu Santo, nos encaminamos hacia el Año de la Fe, microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo, nos encaminamos hacia el Año de la Fe.